Ok, ok. Voy a probar. Vale. Hola. Vale. Está bien. Ah, ah, ah. Ah, ah. A ver. ¡Chai, hola! Eh, estoy con el móvil solo, eh. De hecho, por eso sale... ¿Es por aquí? Sí, por eso sale esto de aquí. Está haciendo unas cosas con el ordenador. ¡Mira, ven! ¡Eh! ¡No me libro de ti, hijo de puta! Está siempre ahí. Está siempre ahí. Es... Es... ¡Infeliz! Vale. Voy a poner esto en... Perfecto. Me pasa una cosa, Anas. Me pasa una cosa. No sé cómo poner el móvil, porque tiene que estar así. Sí o sí. ¿Vale? Porque si lo cambio, si lo pongo... Se ven los bordes. ¿Se te ocurre algo? Luego, ¿qué pasa si se apaga la pantalla? A ver, va a apagar la pantalla. A lo mejor se corta el directo, eh. A ver. La pantalla está apagada. No, no se apaga. Hostia, pues de puta madre. Porque así no consume tanta energía. No, no se apaga la pantalla. Y no tengo ni idea de cómo hacerlo. ¿Tú tienes algo para enganchar? ¿Rollo que te puedas enganchar? ¿O sabes de alguna forma para poder enganchar un móvil al pecho? ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo? ¿Se te ocurre algo? Si no, pido ayuda, eh. O sea, a lo mejor hay alguien que se le ocurre algo. Porque claro, a ver, espérate. A ver. A ver que me vea yo. Si me pongo aquí, ¿se me ve? Che. ¿Necesitaría algo? Por aquí. ¿Sabes? Que se apoye lo que es el... El móvil. Pero no tengo ni teo. No tengo ni teo. Lo que sí que voy a hacer, en este margen de tiempo, voy a aprovechar y limpiar la cámara. Y hacer ese tipo de cosas. Aunque la limpia hace... Hace relativamente poco. Vale. Pero bueno. ¿Qué batería? Sí. Sí. lo que tengo que encontrar es el otro objetivo el objetivo este cual era este era el el f4 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 el otro el otro yo no me he dado a ver tu no te acuerdas donde guarde yo mi objetivo no, no sigo a gente que no sea de comunidades o cosas así en plan mi comunidad de New World principalmente porque no veo sigo a gente que me cae bien porque me gusta como hablan no sigo por seguir bueno, este objetivo me vale por ahora es publicado en no sigo a gente que me cae bien no sigo a gente que me cae bien no sigo a gente que me cae bien ahora si Anas 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 que me dé la vuelta al pecho es que yo tengo una cosa que es lo de para ponerte el móvil en el brazo y a muy mal como se llama la mierda esta del pecho tío alguno sabe el nombre en plan lo que se pone en la deportista es para ponerse un un cardiólogo un cardí un cardímetro un cardímetro un como se llame como se llame metro ves ya va va pillando el concepto ya va pillando el concepto por ejemplo me vale por ejemplo eso me vale ¿tienes? porque yo no tengo coño pues entonces no lo digas ¿cómo se llama esto? si que lo hago fuerte y si tengo es de mi padre y no me va a dejar utilizarlo para eso o sea como si no tuviese si tengo tiene que ser mío ¿cómo se llama esto? cadena no tío ¿cómo mierda se llama? tío me cago en la puta me da una impotencia cuando sé lo que es pero no sé cómo se llama tío la mierda esta para hacer deporte que te lo puedes enganchar al pecho ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Arnés gracias ¿dónde se vende esto? vale aquí está ocho pavos buenas piers o 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 Voy a buscar como hacer un puto arnés Necesito tijera Cartón Cuerda Y cinta adhesiva Ojo, eh No se te olvide que necesitas Una puta pistola de silicona ¿Por qué el título es stream? Porque, como dice el título Voy a salir Yo sé hacer arnés ¿Pero podrías hacer un arnés? Ahí está la cosa O sea, la pregunta es ¿Podrías hacerlo? ¿Funcional? Hoy, a poder ser Joder, Anás, tío Pero lo puedo hacer igual Pero que funcione pa'l móvil Quiero decir ¿Lo podrías hacer realmente? En plan, funcionarlo ¿Y qué necesitarías? ¿O tienes lo que necesitas? Es que no lo sé Funcionarlo y no Pues entonces no me vale O sea O sea, así me vale Para otro día Pero Alex ¿Y hoy cómo mierda lo hacemos, tío? ¿Tienes dos perros de la ropa? ¿Qué es un perro de la ropa? ¿Te refieres a una pinza? Aquí en España se la llama pinza Vale, vale, vale Hombre, tener tengo, sí ¿Qué es un perro de la ropa? Gracias por ver el podcast ¿Qué es un perro de la ropa? ¿No? Sí Te refieres ¿qué es un perro de la ropa? Lo demás ten en cuenta que no se tiene que notar casi además anas entonces perdería toda la gracia si coges todo el móvil no quiero que sea un blog en plan hola chicos no sé qué no sé cuánto no quiero que sea mi vista porque soy yo el que va a hacer fotos y demás por eso quiero por poner el móvil aquí a esta altura se ve a esta altura ¿de qué habláis? pues que voy a salir a hacer fotos pero me pasa una cosa y es que el móvil tiene que estar así si no pasa esto y y A ver Ahora que está todo Son cuatro pinzas Pones Una arriba del otro enganchado Esa parte no la entiendo Tiene que quedar un ángulo de 90 grados Las pinzas Entonces Cuando los enganches Tienes que quedar Firme y a 90 grados Y haces lo mismo con el otro A ver Es que hay que tener en cuenta Que tiene que no fallar O sea, si falla Me he quedado sin móvil Porque va a pasar por sitios Donde va a haber agua Por sitios Por donde hay roca Y por sitios En los que se puede colar En una rendija Y ya no tener móvil Literalmente O sea Lo que haga Tiene que ser expulso Y ya no tener No puedo estirar más Estoy mal de la mano Como puedes apreciar No, no puedo hacer eso Vale Ya sabes a lo que te refieres No, eso no me vale Yo me inclino Yo me inclino muchísimo Para hacer las fotos Porque las fotos no se hacen así Las fotos muchas veces Te tienes que agachar mucho Y entonces literalmente Tienes el pecho mirando para abajo Por eso necesito un arnés Yo desde hace muchísimo tengo un problema en la muñeca ¿Vale? Y de vez en cuando Pues la muñeca hace Sí, ayer también estaba así Solo que no estaba en plano Y como estaba todo el rato con el ordenador No se veía Anas Es tu móvil Como mido mi móvil Una regla Joder Tengo yo una regla Llevo sin usar regla como siete años Eh Eh ¿Qué pasa? No he encontrado una regla Pero, pero He encontrado un palo ¿Te sirve el palo? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Mira cómo suena ¡Ojo, eh! ¡Cuidado! ¡Hombre! Voy a tu casa Hacemos eso Y utilizamos el día de hoy Para pruebas Es que yo quiero salir Necesito salir Necesito salir ¡Ojo! 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 ¡Ojo, cuidado, eh! Te pego con el palo Alex, te cuido con lo que dices Que te hago ¡Pim! Te reviento, eh Te hago ¡Pim! Ten cuidado con lo que pides Te hago ¡Pim! ¡Hombre! Te pincho Te hago ¡Pichu, pichu, pichu! y eso eso no lo quiere cualquiera va a tener el palo aquí al lado y cada vez que alguien se porte mal le manda a pensar me ha gustado el palo es que es el palo no lo sé yo cuando lo he visto ahí pensaba que era un 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 este de de me saldrá tú tranquilo que tarde o temprano de la batería no me sale el nombre hay veces que pienso que no soy español ¿cómo le llamaba al palo? vaqueta gracias el palo de la justicia palo justiciero el palo mata hate no tendría que hacer eso con la mano mala el palo de Alex cuidado te hago si encima Madrid pero puesto unas cuantas veces unas cuantas veces o sea enfermizo hola gracias por el ride ¿qué tal? ¿cómo estáis? bueno estaba enseñando aquí mi palo ¿vale? ¿os gusta mi palo? es un buen palo es el mejor palo de de toda España bonito palo es un palo muy bonito es un palo madrileño es un palo con calidad porque esto lleva más años en esta casa posiblemente que yo muy probablemente porque era de mi hermano es el palo mata hater porque mira viene un hater viene un hater y lo hace ¡ping! y lo revienta la cosa como son a ver Strauss ha incendiado ha incendiado medio server en Mine y no me ha llamado o sea ha incendiado medio server y no me ha llamado tío yo pensaba que éramos amigos ¿eh? jajaja vale vale y bueno Anas pero tú ¿cuánto tardarías? ya eso me he dado cuenta me he fijado y digo coño si no me sigue el hijo de puta jajaja gracias por el follow Anas una cosa ¿cuánto tardarías en hacer el arnés aún así? coño pues simplemente que gastamos esa media hora y salimos quiero decir la esta no ocupa tanta luz ¿sabe? no ha dicho ocupamos hoy para hacerlo y ya el sábado salimos quiero mi palo por el culo pues ven 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 pero pero ten en cuenta que son más de dos palmos de de palo ¿eh? son más de dos palmos de palo más de la media española bueno a ver eso es fácil ¿no? creo que sí un poco la verdad ¿cuál es la media de España? ¿alguno lo sabe? 13 13 no es un 13 ¿cuánto es? 13 ¿cuánto es? 13 ¿cuánto es? ¿cuánto es? dime dime Ana pero si no son el 45 todavía ah bueno vale pues venga ven hacemos eso y salimos no coño ven que así gastamos menos tiempo de puta madre alex que tengo que poner de hecho voy a aprovechar para ponerlos ahora porque no estoy haciendo nada no os voy a leer durante un poco aviso desde ya hago esto y voy a poner la cámara mirando para arriba porque me voy a cambiar yo Gracias. Dos menos. ¡Pam! Esta la tengo que rechazar porque ya tiene comando. Y esta, esta la tuya. ¡Hala! Ya he metido todos los comandos. ¡Pam! 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 partido la boca. Le ha partido la boca. Le ha partido la boca, chicos. Esto no es legal, chicos. Esto no es legal, chicos. Le ha partido la boca. Os lo enseño. Es muy fuerte, ¿eh? Es muy fuerte, ¿eh? O sea... El Shokas. Dice 5 insultos por segundo. Chavales entre 13 y 19 años. No lo podría haber dicho mejor, mi presidente. Toma, María. Se te ha caído esto. Un saludo. Te cuidas. Mi puto presidente. Mi puto presidente. Este hombre me define como persona. Bueno, chicos, me va a cambiar, ¿vale? Un segundo. Yo sigo leyendo. No, no, no. No, me va a cambiar. Un saludo. Gracias. Vale. Anas, creo que no ha pensado en una cosa. ¿Vale? Y es... ¿Cómo va a comunicar que ha llegado? Porque no me puede llamar. Lo mejor se mete al directo. Hombre, pues eso espero. Pues eso espero. Porque si no la llevas clara, ¿sabes? Porque de hecho el móvil lo tengo silenciado, creo. Y si no... Lo voy a silenciar ahora. Vale, sí, está silenciado. Vale. Sí, los puntos están para eso. O sea, los puntos literalmente están para eso. ¿Cómo se configura? ¿El qué? ¿El bot? ¿Para cuándo un especial? ¿Qué querrías en un especial? ¿El bot? Mira, espérate. Aquí. Te metes. Te metes. En... Navebot.tv ¿Vale? Y vas a estar por aquí. O sea, a ti te saldrá cero. Pero como vosotros sois unos energúmenos, la roja suele estar bastante elevada. Porque sois unos energúmenos. Pero bueno, se os quiere igual. ¿Veis todos estos? Todos estos son comandos. Los comandos del principio me dan totalmente igual porque son los importantes. Tú coges aquí custom, ¿vale? Añadir comandos. Estoy en teléfono. Es igual en el teléfono. Solo que será más coñazo. Aquí dices lo que la gente quiere. Y aquí lo que te va a contestar. Y ya está. Y ya está. Pero solo me sale añadir comandos. ¿Y qué más quiere? ¿Y a stickers tuyos? ¿Lobo? ¿Para cuándo? ¿A qué te refieres con stickers? ¿Emoticonos para subs? ¿Te refieres? ¿O a qué te refieres con stickers? Pues o cuando lo haga Anas. O cuando tenga dinero. Porque gratis no son. Y tampoco los quiero... Tampoco quiero que la gente lo haga gratis. A menos que sea una persona que realmente conozca, ¿sabes? O sea, y la persona sepa que no está mal económicamente. Entonces de ahí vale. Pero si es una persona que se ha pasado por el directo y me dice con toda su buena fe. Oye, tal. Yo no. No, no quiero. ¿Qué? ¿Qué? Cojones, tío. Que espérate, que lo estoy poniendo. ¡Ole! ¡Ole! ha completado el ciclo he traucado también te digo es que hay pocos memes en el canal si hubiese más memes tendría más claro de qué sería cada cosa pero hay pocos memes hay muchos memes de los juegos pero hay pocos memes conmigo en el canal, o sea fuera, en mi vida hay tropecientos mil millones de memes, pero claro, la cosa es que se entienda en el canal hostia, creo que no lo vi pues lo voy a ver ahora o si, no lo sé el de pito ah, sí, el de el de pito, dices de pito, 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 pito O el de Hostias Hostias es verdad Espérate Antes de nada Pito, 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 pito Es muy buen Ah, ah, vale, sí Ya sé cuál me dices Es que fuera coño, en Days Gone Se hicieron bastante clips Este a lo mejor es Sí, este es ¿Qué está haciendo? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Es un cuervo? ¿Eres un cuervo? Lo estoy viendo ¿Eres un cuervo? Claro, lo estoy Pero literal, cuando digo ¿Eres un cuervo? Es como ¿Eres un cuervo? Yo me acerco mucho Ah, bueno, sí He pensado que cuando no haga campañas voy a hacer este tipo de directos, tío Más relajado, más Más sosegado Y salir a hacer fotos Ahora, en cuanto tenga el este que estoy diciendo Es una pena que el bot solo detecte la primera palabra Porque podría poner De tu cara Y que el bot dijese Algo O sea, mira, a ver Quiero referirme Hay arneses ¿Vale? Me encontré un arnés que cuesta 9 euros Pero es que no tengo 9 euros para comprar ese arnés Con lo cual No, no, no ¿El Monster Hunter cómo vas? Es que me ha agobiado, tío, el Monster Hunter Me ha agobiado que flipas Una pregunta ¿Este móvil es igual que el otro? Prácticamente Vale, puedo usar este como Como métrica Me ha agobiado el Monster Hunter Por eso quiero hacer esto En vez de Monster Hunter Porque encima así puedo salir a la calle, tío Y... Desahogarme un poco, sobre todo Ni lo he visto Vamos a verlo Bueno, voy a verlo yo Porque estoy extremando desde el móvil Oh, tía, por menos mal que tal Porque... Tiene copy No sé si este es el... No, este no tiene censura No tiene censura este No, no tenemos listo No. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Bueno chicos, aquí estamos en un nuevo video. Mira, aquí hay un saco. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué? ¿Y estoy bien? ¿Qué? Dice, eh, alex. Estoy ahora en pantalón corto y en manga corta. Pero no hace frío, ¿no? ¿O hace frío? ¿Hace frío? ¿Hace frío? SíiiI Pierce, tu no cuentas. Cómeme la aguja. Vale. ¿Por qué la coges a distancia? Pues coño, porque no la veo O sea, es un hilo negro Pero es verdad Me decías algo Tus tijeras no son Piers, no me llores ¿De dónde eres? En, en, que lo dijiste ayer ¿De dónde eres? De repente, de Francia No, es que lo dijo ayer Buah, buah, buah Tendrías que haber estado ayer No podía, estaba en clase Pero pasó una cosa Que me dio una impotencia Por cierto, Lobo Hice clip nuevo Me da miedo Vamos a ver el clip A la vez que alguien hace clip Y lo único que está en pantalla Es mi cara No te voy a engañar Yo tengo miedo A ver, contenido Clips Clips de mi canal Aguja No siento la aguja No siento la aguja El momento papada El momento papada Ah, vale Ya sé cuál es Estamos en un nuevo vídeo Mira aquí hay un saco Buah Que quites, que quites Perdón, perdón Que si llegamos a 10.000 seguidores Hasta la final del de vez Ah, pero has hecho mal el clip Ah, está en el móvil Está en el móvil Luego ¿Qué? ¿Qué? Con esa boca Que, que he dicho Que he dicho No sé No sé No sé, me están diciendo Esa lengua lobo Con esa boca Hablas a tu madre ¿Qué he dicho? Tiene vocabulario peor Con el que le habla a su madre Así que sé Pero, ¿qué le he dicho? No sé Fuera coña Me he rayado, tío Me he rayado ¿Lo he cogido? ¿Lo he cogido? No, no lo he cogido Ahora sí está cogido Está atento Guau Me ha hecho un látigo eso Él tiene pánico Cualquier cosa afilada ¿Sí? Pero, ¿no lo has cortado? O sea Has hecho el amago Y ya está Vale, pues toma Está en mi pano, ¿no? Sí ¿Quién no te tiene pánico? ¿Será, puerco? Bueno, cógelo ¿Por qué? No sé si está en mi pano Toma Rosa y con cosa pelada Malo, malo No 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 Para cortarte el pelo Si te pillaste, ¿eh? Sí, pero bueno Porque me estaba cortando el pelo Lo he perdido Ah, no está aquí Vale ¿Dónde está la aguja? Bien No le estaba perdiendo el ojo ¿Por qué? Porque me da pánico Tener cosas filosas en mi cama El otro día El otro día casi me cortó la mano Te lo dije Ya lo sé Con unas tijeras que no cortan Literalmente intentado No cortar el hilo Como cinco veces o seis Con mi suerte me corto Yo me voy a rapar a cero Dice Alex Y como lo hagas Dice Alex Bueno, yo me voy Ok, Pierce Tengo un problema Chao, chao Pasa buen día Vamos a hacer juegos de ingeniería Lo sabes, ¿no? ¿Me estás diciendo que lo he cojado? No ¿Entonces? Esto no es ingeniería Esto es magia Aquí no ha preguntado Pues sí, ¿no? Ajá Voy a llegar a algo ¿Sí? ¡Eeeh! Bueno, yo no he dicho La verdad no podría haber hecho Preguntas más ambiguas Vale Otra pregunta Voy a llegar a algo en Twitch No Lo sabía Lo sabía Voy a llegar a algo en YouTube Espérate Que estaba Que estaba Dando vueltas Voy a llegar a algo En YouTube ¿Sí? Pues es más difícil YouTube que Twitch Ese se lo dices Al péndulo No a mí Que el péndulo ahora mismo Es una aguja ¿Qué ha dicho Mimeja antes? Que como te rapes Te asesina Se me gusta el pelo Sí Yo también tenía pedazo Tú tenías una manta de pelo en la cabeza Que a veces parecía un hombre Parecía No le he hecho un nudo La cosa es que yo también me iba mirando a lo atravesa por completo Sí Un nudito chiquitito Sí Capro Me estás coqueteando Tú sabes lo que quiero Yo tengo lo que necesitas Ayer me tiré una hora donde repol el culo en discos con esa ventana Sí Sí Y más de una hora No hay una hora No hay una hora No hay una hora No hay una hora No Ah, para quien no lo sepa Lobo tiene pánico a las agujas No, no, no Que no te vas a hacer nada No me la hagas No, no, no No, no, no No, no, no Quítate la cosa Y no hagas nada porque si no me haces daño Te tengo que poner la venta bien ¿Por qué? Bueno, porque está mal puesta No, claro Porque está un poco mal puesta ¿Cómo se la pongo bien? ¿La quito ya? Eh, si quieres, sí Bueno, no Termina eso y me la pones Dile que me va a hacer cani Mira, te haces cani Y entonces no va ella, pues yo Cuidado, eh Cuidado que tengo el palo Déjame ver el palo Es una baqueta, sí ¿Ves? Es una baqueta, pero simplemente Pero es una baqueta muy grande Porque tiene el agarre de baqueta Pero es una baqueta muy grande Las baquetas son grandes, sí Pero, escúchame, yo Eh, tú lo sabes He conocido como atropecientos mil millones de baterías Ninguno ha tenido una batería tan grande Qué mojo Una baqueta es así ¿En qué tabaqueta es muy grande? Que no Es muy grande Que no Es muy grande esto Te da miedo Que sea grande No Entonces Pero Me parece muy grande ¿Por qué? Porque yo he visto baquetas De gente Porque son pequeños Ah, es verdad El dios de la baqueta Por el culo Es lo que quieres, ¿no? Ahora Porque ahora es no un palo Es una baqueta Sabes que ya Ya ha pasado el tiempo Ya No No tengo tres subs Tengo dos ¿Quién es el sub que se ha ido? Eso es lo que lo hagan Estratus está en directo Pero si me ha hecho raid a mí Ya, pero si ha puesto en nuevo en directo Si es en directo Mario, ¿me haces un raid para empezar directo? Este hombre no sabe de marketing Mira que costura más perfecta Vamos a ver Quien se ha suscrito Bueno, ¿quién se le acaba la suscripción? Mejor dicho Bueno, claro Porque eso Tú no lo puedes quitar A ver, está La suscripción de Psycho Psycho Palmer Y la de Joel ¿Cuál falta? A ver Joel Sigue suscrito Joel está aquí Sigue suscrito Psycho Palmer Está aquí Pues el siguiente que tenga La supuesta aquí Hay que quitarla ¿What? ¿What? No sé quién eres Pero eres tú Hay alguien que literalmente No existe Ah, el Pelazapi La voto En la encuesta actual Te lo digo en un momento Sí O sea, este tiene 5 Este 4 No, perdón Este tiene 6 Este 4 ¿Por qué? Porque siga habiendo un sup aquí Joel de sup Entonces tiene 5 Claro No, tiene 6 Porque hay que quitarle 1 Y entonces Tendría 5 Sí Más 1 6 Y este Tiene 4 ¿Y Dan qué? Pero Dan, tío Hostias ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué gilipay? ¿Qué has hecho? Te he quitado votos ¿A quién? He quitado el voto de Dan y otra voto Que no sé de quién es Arroba Pon arroba para que lo vuelvan a hacer Porque ha sufrido un accidente Necesito el móvil Necesito el móvil Necesito el móvil Tal vez Lo bueno es tenerlo así Que no sea sujeto por... Porque eso Eso habría alguna forma... ¿Hay alguna forma De mantenerlo un poco más bajo Un poco más arriba? Yo tengo el cuello más fino que tú O sea, coño, pero aunque... No, no hacía falta hacer eso, ¿no? Está ahí el directo, ¿eh? Sí, no, pero... Aquí tengo el mí Cuidado Está mal Ahí sería, ¿no? Lo que hay que hacer ahora es que tengo que unir esto Para que se mantenga siempre a la misma altura Deja el móvil Porque ahora tengo que unir esto a su espacito Perdón Me encanta el cambio que acaba de hacer, ¿eh? Ha hecho el... ¿Has hecho esa operación a Biswa? Sí Hola, soy nuevo Hola, Inter ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ay Tío, la gente que entra en los directos en plan... No se escucha Me recuerda a... A la peña de... De... De Eric y Pazos No se le vaya a Pazos Este es el punto donde todo puede salir Eres consciente de ello Yo me fío de ti ¿Te queda otra? Sí ¿Cuál? No acepto Pero si no la acepto Yo, más bien... ¿Sabes a lo que me intentaría? ¿Qué? O bueno, no Porque a lo mejor es muy complicado ¿Eh? Intentar que... Que... Este unido al pecho De alguna forma No se puede ¿Ves? O sea, esto para salir del paso me vale Pero me va a comprar un apnés en cuanto pueda Menosprecias en el trabajo No... No es eso Es que creo que esté pegado al pecho Claro, por estar pegado al pecho Sí, pero en cuanto haga una foto Debe estar levitando No, pero que me refiero que Se puede aceptar que esté pegado al pecho Pero para eso necesito una goma ¿No? Alex es un puto genio 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 Es un genio Es un genio ¿Es un genio o no es un genio? ¿Pero no lo has puesto en la U? No ¿Pero si yo te puse un poco con la U? No Pues entonces lo quitaste tú Pues sí Porque acabo de coger todos los comandos Y ninguno era con la U No, no A lo mejor lo cancelaste tú A lo mejor lo cancelaste sin caer Puede ser Puede ser ¿Qué pusiste con la U? No me acuerdo Es que a mí no me hace nada con la U Por eso te digo ¿Segura que no lo pusiste con otra cosa? Eh, tienes un motor ¿De qué? Por no O sea, también el puyo ¿Se te vale? No sé Si tiene carga Te he hecho Te he hecho a pensar dónde está Ahora No, si da igual No es simplemente por estética ¿Por la estética o por otra cosa? Ah, eso en la estética me da igual Yo creo que era algo funcional En plan Si no quitas esto vas a tener problemas Por cierto, te lo he puesto bien, ¿vale? Porque por rejito Por rejito no es cabrón Es por rejito ¿Quién me diría a mí? Me encontraría Haciendo un arnés Para un móvil Bueno, ¿y yo qué? ¿Sabes lo que tengo yo ahora? ¿Qué tienes ahora? ¿Sabes lo que tengo yo ahora? Sí Patata Por favor Me encanta con la cara que te he mirado Claro, lo estoy viendo aquí Sí No tengo patatas Tengo patatas Me vale Se hace como la madre de Rusia Si no pillaste las referencias Es tu culpa O sea, sé la coña esta Del comunismo con las patatas Pero O sea, que no es coña Tú me entiendes O sea, es que estoy en clase Vamos a dar la revolución, por favor Luego, dame galletas Oye En esta cuenta me dejo solamente 300 galletas Tengo dos puntos para el móvil Ah, vale Lo voté ¿Te acuerdas cuando te regalé las galletas? Sí Lo voté Lobo ¿Te acuerdas cuando jugué con mis ceras al lado? Mi corazón ahora mismo va a hacer Lobo Lobo, yo te protejo Te imaginas Luego yo te protejo Y de repente Ya no hay nada Es que estaba mal puesto Te cerré tu escudo humano Mira Oh Hola Pues ahora se pone como Como yo te decía En plan No ¿Qué pasa? Ya sé La puta al revés No, no Sí Pero sabe igual Supongo A ver Trae ¿Ves? Ahora sí que está como yo quería Está más bajito Más alt... No, es que me está en el colgando Lo he metido al revés Lo he metido al revés ¿Verdad? O no O es así Da igual Lo he metido al revés ¿Está bien? Sí ¿Sabes qué te mueves? ¿Qué? Como cojo y pongo una cuerdecita aquí para que no se te vaya a hacer este momento En ningún momento Yo creo que si lo dejas... ¿Que no se puede estar pillado? ¿Ah, sí? Ya, pero es que tú te mueves mucho Y cuando hagas esto, se va a caer Por eso lo suyo A desmovil Sí Por eso tengo que coger y ver como pongo una cuerdecita Lo siento por este directo Pero las pruebas hay que hacerlo ¿O que sí? Sí Yo creo que si pones tres a lo mejor Uno aquí Otro aquí Y otro en esta esquina de aquí O con dos ¿Está al revés ahora? No, no Nunca puede estar al revés Se va poniendo sola O sea, literalmente Mira ¿Ahora está bien? Ahora también Te dejo mi cuchillo de combate y mi katana El cuchillo lo puedo esconder mejor La katana es chungo, ¿eh? ¿Cuál? No sé La katana me la llevo yo Que te va a ayudar Claro Sígueme a Dios, por favor Ya está Es lo único que Te va a ayudar Sí, por eso Ah, vale O sea, no me necesitas para nada de esto De momento no Vale Pues chicos No es mi canal Es su canal Es abandonado Bueno Es tu canal Pero no se te va a ver Me pongo ahí si quieres Si quieres Me voy a poner ahí ¿Te ayuda mucho más En la mesa? Claro Si Eso Llevo toda mi vida cosiendo En la cama Ok O sea, no No No, no soy una loca Soy un gato Sí, también Dios mío, las tijeras han cortado Qué golpe, impresionante Ahora vais a ver Cómo en euro La aguja Sin dame del hilo Es maravilloso Chicas, está con tijeras Oh, joder, no es tan fácil como querés No es tan fácil como querés Y más para una persona que está medio ciega ¿Cómo está nuestra streamer de costura? Es la misma aguja sin dame del hilo ¿Sin qué? Sin dame del hilo Oh, 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 oh ¿Por qué lees aquí si tienes ahí el chat? Porque estoy ciego Y por qué No haces Ay, perdón ¿Y por qué no haces esto? Que me voy No sé, ahora te dejo aquí Vale Eso sí me va a ser de comida, ¿eh? No, me tomaste de agua Sí, me voy a comer No puedo poner tu maravilloso No pongo maravilloso No me lo imagino Sí, sí ¿Qué quieres? No te juro Pero ¿cuál es? Dulce ¿Sabes? Si me dice dulce te voy a dar una bella Sí, también Ya, pero Es chico ¿Sabes? No sé qué tengo que hablar ¿Dónde se investigaron? No puedo llegar y voy a seguir Llegando la aguja, ¿eh? Me estás poniendo nervioso ¿Por qué? Dos metros de distancia Tengo que beber agua Me hace gracia porque tengo Con todas las peces Y a ver si voy con más cariño ¡Oh! Hola ¿Dónde está agua? No Hola Hola No ¿Agua? Hola No, no quiero Pero, 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 pero No Hola 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 No No Me lo ha dicho antes que diciéramos yo ¿Qué cojones soy una pormita? A mí me echan la culpa. ¡Eso, mamá! Espérate, ¿dónde estás? ¡Acércate! Es mi bagueta esa, ¿eh? Ya no. También mi bagueta anti-hate. ¡Mierda, te llamamos a mamá! ¡Yo no te meto un otro! ¡Aguagua! ¡Aguagua! Así es como se quita los cuerpos. ¡Aguagua! ¡Aguagua! ¡Acércate! ¡Aguagua! ¡Acércate! ¡Aguagua! 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 La verdad es que la bagueta huele. ¡Joder! ¡Perdón! ¡La que engancha! La bagueta huele. La bagueta huele. ¡Tiene pito! Ya no puedo coger la baqueta porque si coge la baqueta se va a la fin. He cojo la baqueta. Adelante. Te voy a coger la baqueta. Eso sirve. Me está por mi comida, esclavo. Me está por mi comida. Me está por mi comida, esclavo. Exacto, no veo. Agua, going. Agua. Agua. Puedes meter. Mi comida. vaquita vaquita así yo no tengo 10 minutos No te jodes, gracias. ¿Puedo descansar un poco? ¿Lo hago yo? Venga, sepa. Venga. Te explico lo que tienes que hacer. Ennebrar. Tienes que ennebrar la aguja. Sí. Y después... Tienes que coser. ¿Esto? No, a ver, yo te voy a ennebrar eso. Voy a adaptar. Saco un hilo considerable. ¿Cómo que saque hilo considerable? ¿Para qué tanto? No, a ver, yo te voy a ennebrar. No hay calor, no hay calor. No hay calor, no hay calor, no hay calor. Sigo picando desde hace cinco años. Ningún problema, tío. Te dejo la baqueta si quieres. ¿Para la niña? Para que salga bien criado. Vale. Está temprano el pulso ahí. He salido bien criado. He salido bien criado. Escúchame tal y es lo que me gusta. No hay calor. No sé de dónde son Pero están muy buenos Es el mercado no volvía No de los ositos Bueno, no vale No ¿Puedo poder? No hay nada Si puedo, puedo Es que no hay nada Pero este tío es guapo ¿Quién es? Lobo intentando enhebrar mi aguja Si Mientras yo como Esto es como lo hacen las abuelas, tío Gracias ¿Las abuelas qué hacen para enhebrar esto? Me han dado palomitas de maíz con ketchup Es que normalmente se utiliza Para la gente no lo sabe Se utiliza un hebrador Pero si es que la cosa es que Mira, mira, está chocando ahí Ha entrado La cosa es que la estoy viendo Está entrando Pero se tuerce No No ¿Cómo va a quedar limpa? Mira, mira como se tuerce ¡Hijo de puta! Esto tiene que tener algún truco La gente que ha visto coser Hacen cosas con esto ¿Qué hacen? Dame el niño Estoy con el móvil O sea, no es con el ordenador Es con el móvil literalmente Y si pon En YouTube Pon Lofi Pon Lofi ¿Lofi? Lofi Lofi Sí Y va a haber un directo O pon el directo Ahora sabes El famoso directo este Este COCA 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 Y esto ocurre Echar Y luego Ojo Si ya estás dentro Hijo de puta El Lofi no tiene copy Hasta donde yo sé Un poco y no se me escucha a mí comiendo ¿Estás dentro, hijo de puta? Yo para costurero no voy Y por esto, señores, le coso yo las cosas Yo no veo el agujero ni siquiera Es por lamer el puro hilo Lo escupo la boca No, hay que lamos la puntita Solo es la puntita Lamos la puntita Es que no se va a meter la puntita, tío A ver, coja Ojo 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 Ya he podido hacerlo yo siquiera Ojo que me he picado Vale, pues entonces ahora uso el abuso y lo voy a ir ¿Está entrando? Hola, Gómez ¿Está entrando? No, no entra Escuchad este directo sin sonido, por favor Sin imagen que diga Buena, Gómez Simplemente escuchad el directo No lo veáis Vale, se está doblando que flipa el hilo, creo No, no deberías haber añadido todo el hilo No, joder, que no le entra, tío No, joder, que no le entra, tío Pero lo coger es muy pequeño Es que no le entra No, no hay Oh, coño, que buenas están ¿O que sí? No las había probado Pues chipa la punta Para que entre bien, vale, espérate Para saber, sabrán que chup Está bien la música La bajo un poco, la subo un poco ¡Ojo! Pues se está doblando, tío Se dobla dentro Tío, se dobla Fuera coña, lo estoy viendo desde aquí Entra en el agujero y se dobla Es que de la de vez la men más ¿Más? ¿Me la meto a la boca? ¿Entera? ¿Así vale? Sí, yo digo que sí Cógela más de la punta ¿Más? Sí, pero bóngela un poquito más de... ¿Aquí? Sí Así no se dobla tanto ¿Ojo? No Ojo, no Qué dolor ahora mismo la tengo como más que gusto Esto es música chill porque me está poniendo los nervios ¡Ahí me he pinchado! ¡Aaah! No había entrado y le he sacado sus gilipollas ¿Están buenas? ¿Quieres otra palomita? ¿Están buenas? ¿Qué? Están buenas, ¿no? Están buenas ¿Están buenas? Están buenas ¿Te gusta más esta? Me he estresado, eh Yo pido cambio ¿Puedes cambiar? ¿Quieres comer? Sí ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿Puedes comer? ¿ ¿Puedes comer? ¿De querías comer? ¿Pero si me has sentado tú? ¿No me he movido? 2 Estuve de vuelta, ¿ah coulA ¿Que tal? ¿Como estas? Ve, es que te lo he dejado huevos Hasta has perdido una gran parte del directo Donde parecía una película corta Es que no traga por el agujero, estaba chiquito Estaba chiquito No, tú la tenías muy grande Y es diferente Ah, bueno El palo Me gusta que fue con nada cerca suya Porque sabe lo torpe que soy Alex, Alex ha ido Que estaba cuidando a su primita Pequeñita ¿Pero es que en Juan, mi hijo? No me casi lo matas Eso lo ha puesto Alex antes Los mejores mil puntos de mi vida Ana, sabe en la cara Le van pasando las agujas ¿Qué pasa? No Lo único que quiero ver en el mundo es saber si llevo mascarillón Menudo titán de señora Oye, bajita no soy, eh De hecho soy mas alta que el lobo No No sé el que No Hay que matarlos a todos ¡Ah, no, 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 no! ¡Ah! Ya tienes tu equipo de maniobras Tres sesenta No A ver el cuello ahí Está trabajando Déjala trabajar Que a este paso no salimos Tengo el cuello limpio sin ninguna marca No os preocupéis No tengo quien me la salga Creo que se ha cambiado Es un titán A ver quien la adivina Logo Paypal Ahí quien la adivina Cuanto mide Mide ¿Unos setenta? Sí Bueno, no sesenta y nueve Yo mido uno setenta y dos Pero como él ha crecido Y yo también creo que mido más Cinco metros como un titán femenino ¿Solo miden eso? A ver, depende de qué titán Sesenta y nueve hubo Sí Ahora vamos a cortarle el cuello Pero no era el cuello Era la parte trasera No, el... La nuca A ver ¿Cómo? A mí me suena que era la nuca Es que tenía su punto chungo en la nuca ¿Desde cuándo eres tan opaco? Coño, desde que con Carmen me vi La doping de la nuca Bueno, me vi la primera Ha salido la tercera Me vi la primera Y Sammy me dijo ¿Quieres verte la segunda? Y dije Venga, vale Ha salido la tercera Vale Yo me las he visto todas A mí es que el anime no me... Van por la cuarta, ¿eh? ¿La cuarta? ¿O la tercera? No sé No sé, lo acabo de decir Ah, que la última no está entera La cuarta todavía no está entera Ah, ya, ya No sé Mira qué bonito ¡Wey! ¡Ah! Me ha mordido Tiene su mierda Me ha mordido Me gusta morder Me encanta porque el directo que pone en mi Yoda No sé yo No sé qué es Hostia, puede... Esa canción también está en Luffy Baby Yoda Baby Baby Yoda Mario, por favor No pares de hacerme reideos ¡Hola, Mario! Buenas a todos Otro stream con comida ¡Otro stream con comida! ¡No puedo más! No, la que está comiendo soy yo Y no estoy en comina A ver, te explica Bueno, te explica ella No, te explico yo Y vamos a hacer sesión de fotos Ahora Pasa una cosa Yo no tengo arnés Buen, gracias y muchas tardes Los españoles Lo que iba a decir Iba a hacer sesión de fotos Pero no tengo Arnés Y no tengo dinero tampoco Para comprarme un arnés Con lo cual Me está haciendo un arnés No, 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 no Pito Pito, pito, pito Pito Amo este bot Lo tienes que hacer Lo tienes que hacer No es el bot del canal Es vuestro bot Hola, hombre Estoy comiendo Y hay dos metros de distancia Exacto Yo que vale tres euros Es que no tengo tres euros ahora mismo Esperate Se ha puesto la mascarilla A ver si quieren que saludo Yo saludo Pero con mi seguridad Hola Aléjate de mí Acaba de dar un salto Lobo No te vuelvo a donar No hace falta Que me dones, cabrón O sea, no es obligatorio donar La cosa es que ¿A qué no te dio el palco? No, pero en plan Como coña Claro Porque habíamos dicho Lo del mordisco Y demás Él es ¿Qué te pasa en la mano? Ah, es verdad Nunca se lo dije a estos La verdad Yo tengo un problema La muñeca De cada dos por tres La muñeca Alé no está aquí Está cuidando a su prima No, que lo dice por el Por el comando Oh Y Por una cosa que me pasó Las pajas Eso es Y Mi mano No sé De hecho Se nota O sea No la tengo recta No O sea La mano Tendría que estar Bueno, no puedo La mano Tiene este margen De movimiento Pues en esta No Por cierto Te tengo que colocar bien la venta Y en la mano Se nota Se nota Que son las pajas Sí, sí Claro, a ver Es que de tanto movimiento Joder, tío Entiéndelo Que alguien haya hecho clip De este momento Una paga suprema Hay que hacer clip Ahora entiende el palo Ahora tengo el poder del palo yo Tienes el poder de Madrid Mal escrito Madrid Dice Tienes suerte que sean los dos metros Pit 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 Leviosa No No, no Hija de puta Como se puede echar para atrás Cuando el rol De clipeador Oficial Es el Leviosa No, Leviosa Toma Hace el momento Por favor Es que lo he hecho apuesta Para que lo haga Strauss Estás bien Has comido Bueno, por lo que ha dicho Sí Por lo que ha hecho CF Se ha comido Esto no me cabe bien A mí también Te puedes ir a seguirnos A su canal de Twitch Que a los 500 seguidores Salvan un animalico Que se elija en su Instagram ¿Suscriptores? No, seguidores Ah, vale Se ha estado comiendo Así Y lo bien que se lo pasa Y lo bien que se lo pasa Ana Destaco este mensaje Como tú destacas Es que te tengo que querer No estás trabajando Perdón No estás trabajando Cásate con ella Esto es suficiente Piensa en positivo Si os casáis El fotógrafo Os viene Os viene gratis Porque si le cobro Me pega Eso es mentira Yo estoy pagando sesiones Págame más Bueno, no Porque todos tus derechos Son míos Es verdad Es verdad Yo os declaro Mujer y mujer Tengo el certificado Para casar Es el Que está acá en tu corazón Ahí te ha pillado también Strauss Ahí te ha pillado también Las cosas como son Ah, es verdad Hay que hacer un rol De clipeador Es nuestro clipeador oficial Dan Ah Negro Falta el blanco ¿Cómo que falta el blanco? Eh, comandos ¿Hay un comando para blanco? No A ver Los comandos los añadís vosotros Utilizando galletitas Claro O sea Yo no pongo Comandos nunca Los comandos que existen Es porque alguien ha dicho Hostia Estaría gracioso Que si digo esto El comando diga ahí Van a romper el bot ¿Cómo se añade uno? Tienes que irte a galletitas Si hay un Este de galletitas Que cuesta mil ¿Cómo se llamaba? Añadir comando Tienes que irte a galletitas Tienes que poner Igual O sea Lo que hay que decir Tiene que ser La primera palabra Recuerda La palabra que va a decir O frase que va a decir Mejor dicho ¿Cuál es? Hay más de 120 comandos Extraos Dios, si que lo llego Ah, pilló la referencia No, lo tengo que poner ahora Pero como estoy así de chill Pues lo voy a poner ahora Normalmente lo pongo Al final del directo O sea, es una cosa que hago Por gusto Realmente Ahí ya vas ¿Cuál es? Hay más Son secretos O sea, los vas Los vas sacando De hecho Tengo cancelado El comando Para que salgan los comandos No se lo puedo ver Bueno, claro Tú No, no Que lo tengo Que lo tengo cancelado Que lo digo de verdad Que están cancelados No podéis buscarlos Ni encontrarlos Simplemente tenéis que usar palabras Y se van desbloqueando Solo Y hay un margen De 5 segundos Para cada comando Para que no sea Todo el rato Decir algo Pipo 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 Porque si no El bot se rompe No, no se rompe Ese es el problema Que no se rompe No, con adiós Todavía no lo han puesto Pusieron un adiós Las mayúsculas no importan Si, no Las mayúsculas Da igual Pusieron un adiós Pero era faltando El respeto muy vasto Así que No Quiero romperlo El problema es que no se rompe Si quitas el S Literalmente pones Si, 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 si Y el bot Hace Lobo Dime Ah, bueno ¿He terminado el telaparante? Te he dejado la mejor parte Casi tiene 700 followers Si ¿Cómo? ¿Petón? Cobre free Tengo la PCR Hecha del lunes Pero aún así Llevo la mascarilla Todas las putas semanas Tío Todas las semanas Me hacen la PCR Cada dos Tres semanas Vale Me ha explotado tanta comida Cuidado Porque me ha dejado aquí La bolsa entera Que me lo digas a mí No entiendo Que se lo digas al no Casi 700 followers Es una pena Que más de la mitad Sea por roleplay Y como no hacía roleplay Oye Quilos mortales Lobo Son 120 gramos De hecho Aunque la marca no promociona Así que Esto que marca Esa Todo esto Ah Toast free Toast free Cómeme la po- Es broma Toast free Está muy bueno Mandarme más Por fin Que triste Yo me he mareado Mira Solo hay ni uno No Isma Tiene pista De que se ha ido Al instante Oye Ha dicho Lo que tenía que decir Y se ha ido Ha hecho su papel Bueno Lo siento A quien le moleste Pero tengo que coger En el móvil Vamos a tener Un plano diferente De lobo Coño Pues ¿Dónde está el móvil? Pues estudia O sea Tontaje Joder Yo estoy todos los días En directo Ahora Exámenes En principio Solo hay una oportunidad Bueno Dos Si tienes un buen profesor Vale Tengo un problema ¿Cuál es el dos? Que te necesito Después Así que ¿Ya he terminado? What the fuck? Tiene mascarillas colgadas De la pared Hombre Claro Quiero decir Cuando tú sales A la calle Es para ver La mascarilla La mascarilla Para entrar en sitios oficiales La mascarilla Cuando me la sopla Y porque no tengo la otra Porque la otra se estaba lavando Yo tengo más de 20 mascarillas En la habitación Si nada Yo tengo más mascarillas Solo que esas son las que tengo colgadas Dime Ha sido coronada ¿Cómo? Por las pelotas Güey Me vais a ver a mi en primer plano ¡Vamos! Pica la nariz Estoy tapando la cámara Perdón por tapar la cámara No No me seas desagerado ¡Me ha atacado! Cójame esto Para que así No te han gustado ¡Me piro! ¡Chao, chao! ¡Chao! Estudia mucho Estudia Como suspendas el pollo Y te pego De fans O sea, es paulo Como le he dicho yo Me gusta más Porque no sería C feo Sería cof Sí, jajaja Ven a pegarme Te acabo de pillar No me dientes Me voy a Madrid Simplemente para que va Fuera coñas Club oficial de fans Me gusta más Que club de fans Que club de fans oficial El cof Sería Estrushkov Estrushkov ¿Qué es lo? Se llama Típica peli mala De polis E No, 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 no Suena ruso O a ucraniano Una de dos ¿En qué? Estrushkov Estrushkov Bueno, de hecho, coño Estraus A ver, no he escrito así Pero Estrushkov Es un apellido No, apellido Un nombre No me acuerdo Que sí En Rusia no En Rusia no lo sé Pero en Ucrania Es seguro No estoy tan seguro ¿Sabes por qué lo sé? ¿Por qué? Porque vi Un no sé qué Médico no sé cuánto Y era ucraniano O ruso No sé Vivió en la Unión Soviética Y nació en la Unión Soviética Y era es literal Es La traducción literal ¿Vale? A las letras Normales Es Sería Estrush ¿Qué parece la música? Apellido Casi no se oye Me lo esperaba Vale Me iba bailando Con una aguja en la mano Sí, por eso he parado Porque me ha seguido mucho el rollo ¿No te gusta que bailes Con agujas en la mano? No ¿Por qué? No sé A este paso no salimos Lo siento Pito Me piro que me enrolláis Como una persianita Un amigo ruso Vendrá aquí ¿Aquí al directo O aquí a dónde? Yo soy rusa Es Madi en Rusia De momento ¿Cómo que de momento? Yo soy Madi Madi O mi ensaliente Qué vacina No Cuando tú naciste ya no estabas Que yo sepa Se hubiera nacido cuatro años antes Ya Se llama el ruso ¿Cómo de poco te puede querer Tu familia Para llamarte El ruso? ¿Cómo de poco te tienes que querer Tu familia Para llamarte Serguegui en Rusia? No, pero en Rusia Pero en Rusia No sé Significa lo que significa No, no Pues eso Pero es ruso ¿Cómo te llamas? Es ruso ¿Eres ruso? No ¿Cómo te llamas? Soy francés No, soy francés La teja de huevo Entonces sería gallego La mascarilla No es nada Pero ¿Qué te ha pasado? Se me ha ido La salida Por el otro lado Wow Es lo mejor No sé Como he dicho Pero sí Mejor visto No Vendrá el stream Ah, pues bienvenido sea Toda persona bienvenida Y que cumple las normas Es bienvenida Toda persona bienvenida Y que cumple las normas Es bienvenida Cállate Digo que te estoy haciendo un favor Vuelca 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 Es bienvenida Antes de Lo siento Yo no sabía que esto se iba a dar ¿Y hasta qué hora tenemos como límite? Pues... Es que ahora se dice La de sol ¿Por completo? Prácticamente Y mejor que estar Por cielo nublado Claro, pero cuando está No la cámara ¿Por qué? Ya, pero igualmente que se nubla Todo el cielo Y antes Y se acudió Y se acudió Y pasa que ¿Todo? Bueno, termínalo Aunque sea para... Sí Le gusta tomar el busca El busca no es ruso Eso no es lo que yo aprendo Es que la tomo en una medida Se que soy tonta, pero ¿Quieres algo? ¿Qué quieres? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tienen que ver una cosa con la otra No sé Ay, me acabo de dar cuenta de esto Está la otra Mirad la diferencia del plano Es el mismo plano De hecho, lo que hago yo para Cuando estoy haciendo juegos y demás Juntarlo así Y poner esto aquí ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se sigue viendo ¿Qué te parece un invento, Rasmus? ¿Vo? ¡Ey! Ya no se ve Perdón, dime ¿Qué te parece un invento? Mola O sea, es básicamente lo que necesito por ahora ¿Quieres meterte a la cama? Está asustado ¿Qué toco un pie? ¿Qué tanto me quieres? No tengo la aguja en la mano ¿Dónde está? Ah, vale, está ahí Se puesta en modo protección Se sigue viendo en la esquina ¿De qué es esto? ¿Qué? ¿Te gusta mi delay que tengo puesto Para cuando estoy jugando Que no pasa un spoiler Un poco En poco tiempo ¿Qué? ¡Oño! ¡Qué dimensión! ¿Qué iba a hacer? ¿Qué es el pollo? ¿Qué es lo que iba a hacer? Pito 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 ¿Van a hacer un juego de alien cooperativo? ¿En serio? Sí Por lo que estoy viendo aquí Pito 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 ¿Qué tonto? ¿Qué tal estás y tú? Es bien Entra en modo pito Por algo será Modo pito Modo pito No te pinches No se hace un pinche Es la única forma de que digas aún Con una aguja ¿Dónde me he pinchado? ¿En la pierna? No ¿En la mano? ¿En qué? ¿Qué tal estás? Bien Pintulín La canción no tiene cojita ¿Meterla en detrás? Está haciendo el pito La siguiente también ¿Nos al siguiente también? Sí Porque es la misma Clara Piii tooo sintonía Vives vea sintonía en quería Si Necesitamos donaciones para contratar a un psiquiatra Son todas a base de pitos Solo que no lo entiendes De verdad eres útero ¿Por qué? Para hacer canciones de pitos ya me tienen que gustar los pitos No quiero decir otra cosa Que haga canciones de pitos no quiere decir que me gusten los pitos ¿Seguro? Seguro ¿Tú a qué hora tienes que volver a todo esto? A los 8 Ok Entonces hoy no salimos a pitos Yo pensaba salir mañana O sea pensaba que cuando no tenga juegos salir a hacer fotos El problema es que si no quieres salir a hacer fotos Si no quieres salir a hacer fotos solo tienes el problema de que yo tengo brazo Ah no, 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 no quería salir hoy solo Para probar estas cosas Claro, yo voy a ir con tres móviles ¿Sabes? El móvil donde voy a estar escuchando música El móvil que va a estar en directo y el móvil donde voy a leer el chat ¿Sabes? Sí Y mi respectiva pregunta de ¿Hace frío? Antes de salir, ¿hace frío? Antes de salir no, porque antes de salir tú ya estás en clase Y cuando llegas a clase, ¿haces qué? ¿Hace frío? Pero así en audio, ¿sabes? ¿Hace frío? No tengo la boca, ¿no? ¿Cómo está? No lo sé Gatos acojonados Sí Gatos acolo Gatos acojonados No, lo tengo la boca No, lo tengo que pármaro No, lo tengo Quünf 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 Quý Quünf 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 que yo creo que vamos a ir cortando ya ¿sí? sí, porque si no vamos a salir cierto claro, este directo era para salir si no voy a salir pues así que nada hoy ha sido un buen directo he hecho bien en poner hoy eso se supone porque iba a poner hoy se sale sobre las cuatro ¿sabes? pero al final he dicho va a pasar algo le he puesto hoy se viene sesión de fotos o eso se supone que boca confía un poco es verdad, la verdad es que sí que hemos salido espérate a que termine este corto joder, voy a cambiar de mierda ¿quieres ver cómo ha quedado? si me encanta que había tiempo de mierda no si pi si si es Esto es mi piso de... Tengo miedo, ¿eh? ¿Qué te ha parecido? Está bien. Hola. Eso tiene que sonar chungo, ¿eh? Pues me gusta. ¿Te gusta? Está bien. Tienes que tener cuidado de que no se te gire la emoción. Porque aquí no se puede hacer nada aquí arriba. Así está bien. ¿Te gusta? Sí. Hasta que tenga el soporte guay. Si te lo quieres subir atrás te puedo hacer un nudo donde te sienta más cómodo. Es que yo creo... Lo mejor sería ponerlo aquí. Para que no esté desnivelado. Déjame pasar, anda. No. 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 Me ha salido algo en la pantalla. No. Ya no ha salido. Pero se acaba de quitar ahora. ¿Ya está hecho? Sí. 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 Simplemente que tú eso te lo tienes que mirar y ponerlo recto. ¿Qué te parece? Espero que sí. No lo es. No. 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 Ahora en esta pantalla está pasando Acerca un poco más al móvil Observar Si no, pero esa va a ser la gracia Esperate No, pero por ejemplo Para editar esto va a estar guapo, tío Porque va a poder editar aquí En plan ¿Sabes? Desde esta lista Ah, es verdad Mira, esto es lo que utilizo Me gusta ¿Ves? Pero si tuviese un soporte ¿Ves? No es lo que quiero exactamente Este es el que me quiero pillar ¿Sabes? O sea, tengo que asegurarme de que esto sea De hecho, eso es flash Esto es lo que quiero flash Pero sí Algo así A lo mejor lo pido Te lo pido por mi cumpleaños El regalo más extraño que me hayan hecho en mi vida O te lo puedo hacer También de esa forma Hombre, si me lo puedes hacer Para... Pero así, claro Para... ¿Para el sábado? ¿Lo tendría? Solo intentarlo Pero es un poco raro Tengo en cuenta que tengo exámenes Ah, bueno A ver, entonces, ¿no? No entiendo, estoy jugando ¿Qué? Nunca lo he entendido Coño, cosas de cocina Entonces corto ya Vale, ¿y para quitar esto? ¿Tiras para afuera? Sí ¡Puta! Bueno, gente Muchas gracias No vemos